Y cuando tú te das cuenta que a los 50 años ya es muy tarde, ¿qué vas a hacer? Entonces, muy bien, Fermín, porque mientras que la compañía donde trabajes te dé, agárralo, pero importante también es abrir IRAS. Ustedes, hay muy buenas oportunidades, pero sí hay que ir con gente verificada para que les den los consejos, pero, como dice mi esposo, la culpa no es del que me ocasionó fraude, es mía, es mi responsabilidad educarme y saber más o menos y preguntar para que no te agarren de baje. Quiero saludar mucho a mi amiga Estela Malfabón. Ella y yo fuimos a la prepa juntas y le mando un beso y un abrazo. Nos está viendo. En fin, es un tema muy importante que también lo voy a abordar ahorita que hablemos de los suplementos, que la gente gasta en cosas increíbles si no piensan en su futuro o en su vejez. Muy bien, pues la gráfica de Ofelia, ¿cuál es Raúl? Es suplemento.